Es un gusto poderte tener aquí para esta última conferencia del curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Entonces, pues antes que nada agradecerte tu presencia, la paciencia también, porque en Europa cambió el horario y nos habíamos enterado de eso, por lo tanto, pues tenías que impartir esta conferencia una hora antes. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber aguantado el tiempo. Y sin más preámbulos, pues os presento con mucho placer el maestro Francesco Cocco. Es arquitecto, especialista en social housing, en urbanismo. Es máster de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Laboratorio de la Divina del Siglo XXI. Sus áreas de especialización son la accesibilidad y la planificación urbana. Ha sido y es un consultor internacional en accesibilidad y diseño, digamos, universal, con énfasis, digamos, en el diseño urbano, ¿no? Énfasis en el diseño del ambiente urbano. Desde el 2006 ha empezado a trabajar en el desarrollo de proyectos de planificación urbana con administraciones públicas y con, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Ha sido y es autor de diferentes artículos, artículos, perdón, tanto en italiano como en otros idiomas, en diferentes, para diferentes, digamos, jornales, periódicos, revistas, científicas, ¿no? A nivel internacional. Por lo tanto, muchísimas gracias a Francesco para estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra y disfrutaremos de tu aporte sobre la cuestión de la vivienda colectiva social en Barcelona. Gracias. A ti, gracias, muchas gracias. Bueno, lo comparto en la pantalla, así, a ver si es un poco, si veis bien. Perfecto, se ve bien. Vale, perfecto, pues, voy a ir reduciendo esto, si no, si no voy a venir viendo aquí, lo voy a poner aquí. Preferiría ver personas porque si no, siempre es un problema. Vale, yo os comento un poco, más o menos he tenido, bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Yo he tenido la posibilidad de estudiar el modelo de la vivienda social de Barcelona bastante en detalle porque ya hace 15 años tuve la posibilidad de hacer una investigación sobre modelos de vivienda social y, sobre todo, que estaban dirigidos a personas jóvenes y personas mayores. Entonces, desde ahí, a partir de esta investigación, justamente me he podido desarrollar mucho más el tema y, sobre todo, centrarme en el tema de las personas mayores. Entonces, claro, durante la charla veis que voy a tener un poco, me voy a detener, sobre todo, una buena parte de la charla será enfocada al tema de la vivienda para gente mayor, que dentro del ámbito de la vivienda es mi mayor especialidad. Bueno, voy a empezar con una... a ver, ¿dónde está esto? Vale. Voy a empezar con una cita de dos profesores que hemos tenido durante el curso, tanto yo como Graciano, que son Josep María Montaner y Santa Muxí, que, básicamente, lo que dicen en esta afirmación es que la vivienda es el primer espacio de socialización y representación espacial de las diferentes agrupaciones familiares. Y, por esto, justamente, la vivienda tiene que ser capaz de albergar las diferentes maneras de vivir que se desarrollan durante el siglo XXI. La pregunta, justamente, de partida de dónde venimos y qué es, justamente, común en todas las acciones que el Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a cabo durante los años, como historia de su vivienda de la vivienda social, es qué cambios se han producido en la sociedad y, sobre todo, de esto, cómo se refleja en los costumbres, los trabajos y las estructuras familiares. Sabemos que, justamente, los núcleos familiares que se están representando en este momento y que necesitan vivienda no son los que normalmente podemos considerar vivienda tradicional. Aquí pongo dos imágenes que se utilizan como ejemplo. Y, justamente, esto se tiene que reflejar cuando se está trabajando en el tema de la vivienda. Y el Ayuntamiento de Barcelona trabaja esto bastante bien y, justamente, se va hacia modelos de familia, modelos de vivienda, y que se corresponden a modelos de vivienda, obviamente. Entonces, claro, las familias que encontramos en este momento son mucho más diferentes respecto a lo que viene del patrimonio habitacional que tenemos aquí en Europa. Y, sobre todo, tenemos un tema, justamente, que esto ha empezado a tener un impacto importante en Europa, pero que, también, esto se va desplazando, básicamente, a todo el mundo. O sea, un incremento de la población mayor, con porcentajes de incremento que son muy importantes. Esto se viene en Europa del tema del BB-boom. En Latinoamérica, Norteamérica, no sé si no viene exactamente del mismo fenómeno, pero hay un incremento de personas mayores. Eso se ve, justamente, a los avances que hay en la medicina, a los avances que hay en el tema de salud, y de sistema social, en general. Entonces, claro, hay muchas personas, muchas más personas mayores, y esto, justamente, se refleja en algunas necesidades que hay, también, en el ámbito de la vivienda. Hay entidades internacionales, como, por ejemplo, el Organismo Mundial de la Salud, que ya hace tiempo hablaban ya de ciudades amigables de las personas mayores, y esta lógica ya se está trasladando, ¿no?, hacia un concepto de longevidad. Entonces, claro, hablar de ciudades listas para la longevidad implica, luego, a la hora de hacer urbanismo y arquitectura, muchísimas cosas, como veréis. Entonces, claro, ese es un fenómeno que hay que tener en cuenta, que en Europa está, es muy importante, tenemos porcentajes de población mayor que es ya, esos son datos de 2012, pero estamos ya, más o menos, al 20% de población mayor, y haremos ya más, por supuesto. Una cosa interesante, justamente, entrando ya en materia de lo que hace y de cómo trabaja el Ayuntamiento de Barcelona, es que siempre lleva muchísimo tiempo ya planificando la estrategia de vivienda. Y esto lo hace, justamente, con un plan, un plan que, en este caso, se llamó Plan para el Derecho de la Vivienda de Barcelona, que sustituye otro plan que acababa en 2016, y, básicamente, lo que se hace a través de este plan es conocer el estado del estoque de vivienda, o sea, saber en qué condiciones está, desde un punto de vista formal y de condiciones de habitabilidad, básicamente, pero también, como, qué tipo de oferta se está dando, o sea, en qué condiciones está y qué oferta se da a las personas que van pidiendo vivienda y vivienda social, en este caso, dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, claro, a partir de esto, también va en paralelo, justamente, que se necesita saber cuál es la demanda, o sea, cuáles son los diferentes grupos de convivencia, y ahí seguir, os remando un poco a lo que vimos, a los datos iniciales y a los diferentes núcleos familiares que ya representa la sociedad. Antes no lo he dicho, pero el incremento mayor de núcleos familiares que tenemos, tanto en España como en Italia, de donde vengo yo, son las familias monoparentales. Entonces, esto refleja, os dice mucho, de qué tipo de necesidades tenemos desde el punto de vista de vivienda. Y a partir, justamente, del conocer el estado del stock y conocer la demanda, se planifica la oferta. Es bastante inmediato como relación, sería incluso banal, pero no es tan inmediato que ayuntamientos o organismos se vayan dotando de planes de vivienda. Eso es un síntoma de una ciudad que tiene una administración que trabaja mucho en este tema. Entonces, claro, este se hace también a través del plan del derecho a la vivienda, se ha hecho también con un plan de participación que ha ido involucrado, que ha tenido muchísimo involucrado, que han involucrado muchísimos ciudadanos. Eso son un poco en síntesis los datos de lo que se hizo, básicamente, donde se pone aquí que se hicieron más de 20 actos, de aquí se recaudaron 150 propuestas y muchísima actividad y muchísimo reflejo de necesidad de vivienda. Y esto, luego lo veremos, ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años a planificar una diferente estrategia de oferta. O sea, manteniendo lo que tenían, que era sobre todo vivienda de derechos de superficie, vivienda en dotación a conservicios, también se ha añadido, justamente a raíz de la necesidad de la población, por ejemplo, una estrategia específica para la convivienda, que es una cosa seguramente interesante, que no es muy frecuente, pero que aquí en Barcelona se estaba empezando a trabajar en este tema bastante de forma importante. Y justamente lo que... Perdón que aquí tengo esto y no voy a verlo. Entonces, lo que va emergiendo, básicamente, del plan, que salió del plan, es que la población que necesita más, que está en una mayor situación de vulnerabilidad, son justamente lo que comentaba la familia monoparentales, pero también la población recién llegada a la ciudad, las personas con discapacidad, personas mayores, ya lo hemos comentado, la gente joven, y con esto se ha trabajado mucho durante los años, y las mujeres víctimas de violencia machista. Y, por supuesto, hay líneas de acción y actuaciones. Las líneas de acción son justamente que es un tema recurrente en Barcelona, el incremento del stock de vivienda. Consideramos también que el porcentaje de vivienda social que tiene Barcelona sigue siendo poco respecto a otras ciudades como del norte de Europa, donde se ha trabajado mucho más, el patrimonio de vivienda social es mucho más grande. Y también se intenta movilizar el patrimonio privado. Eso se hace justamente por un tema de intentar sacar viviendas que vayan nuevamente a un estado dentro del ámbito turístico, por ejemplo. Entonces van luchando, por un lado, por supuesto, con el tema de incrementar el patrimonio de vivienda social, y por otro lado también luchar un poco con el fenómeno de gentrificación que se debe también, no solo a esto, pero también al fenómeno del turismo masivo que tenemos en Barcelona. Y, claro, las principales actuaciones son lo que os he mencionado anteriormente, justamente son la edificación social y dotacional, que veremos después, las cooperativas de viviendas, o sea, el programa destinado, dedicado a la co-vivienda, la ayudas para la renovación de apartamentos privados. Este es un programa interesante porque también, aquí no lo voy a contar más tarde, pero es un programa interesante porque aquí el ayuntamiento trabaja con diferentes departamentos, no solo departamentos de vivienda, sino también departamentos de servicios sociales. Igual luego os explicaré un poco mejor cómo funciona, pero es interesante porque es un tipo de enfoque que tiene el ayuntamiento desde el punto de vista de cómo se trabaja, que no es donde se meten, donde se mezclan, donde se trabaja de forma colaborativa entre los varios departamentos. O sea, no son departamentos que trabajan por sí mismos, sino que intentan colaborar, sobre todo cuando se trata de viviendas sociales. Y luego la más soberbia urbana, que esto es incluso otro tipo de oferta. Y, por supuesto, eso se repercute, aparte de la nación, en estrategias. Son estrategias justamente de derechos sociales, de producción del hábitat y cualificación humana. Aquí es donde se ve bien y se repercute lo que se está comentando desde el punto de vista de la colaboración y de los diferentes departamentos, básicamente. Porque, por un lado, la estrategia justamente es reforzar el derecho a la vivienda y la garantía de la función social, la estabilidad habitacional, pero también vemos que hay una producción de hábitat. Entonces, desde el punto de vista construido ya y también desde el punto de vista urbano. Todo esto tiene varios programas que se van solapando, interlazando entre ellos, que hacen que la oferta del plan del Ayuntamiento de Barcelona sea, a mí, desde mi punto de vista, rica y variada, sobre todo por el tipo de oferta que se hace a los diferentes tipos de familias que se necesitan viviendo en este momento. Y justamente también, en paralelo, ahí desarrollaron herramientas de diálogos. Esto es interesante porque durante la investigación que tuve la posibilidad de hacer, como os comentaba, hace años, al hablar, al comentar justamente con el Ayuntamiento, ellos siempre decían que no necesitaban y no querían un plan de estilo, básicamente, porque veían como un plan de estilo o una guía, básicamente, porque lo que consideraban era que al tener una guía era más difícil evolucionar en positivo, o sea, tener un progreso desde el punto de vista de la programación y de la edificación. Pero sí que en este último plan sacaron como algunas herramientas de diálogos y de cómo deberían ser las viviendas que se están realizando. Entonces, claro, hay un análisis que es más específico de las habitaciones, por ejemplo, los dormitorios, se analiza la versatilidad, por el tiempo de la cocina, se estudia todo el eje de la cocina, la capacidad dimensional, la comunicación visual, hay varios temas que aquí van saltando y que sería muy interesante desarrollar, pero no tenemos todo el tiempo, pero es interesante que hay los enfoques que van saltando y que se van desarrollando dentro de este tipo de herramientas. Los baños, por ejemplo, que no haya ningún tipo de restricción debido a las dimensiones, a la configuración, el balcón en la terraza, la capacidad de tener relación con el entorno. Ahora lo hemos visto justamente con el tema de la pandemia, como estos tipos de espacios necesitan quizá un razonamiento más profundo y más detallado. Y aquí, como decía, por ejemplo, el eje de la comida, las diferentes funciones vinculadas a la hora de hacer la comida, a la hora de comer y la relación que se establece justamente entre las personas que están trabajando en la cocina y las personas que están trabajando que no trabajan en la cocina y seguimos con los espacios de trabajo, los espacios comunes, los espacios que en general tienen que ser neutros y versátiles. Estas características son, como decía, interesantes porque luego veremos cómo ya se repercuten en el patrimonio de vivienda que se ha producido y que se va produciendo y dan pautas bastante claras. Normalmente, la lógica de intervención del ayuntamiento es bastante lineal, se hace una invitación a convocatorias de proyectos y hay luego un diálogo. Esto también me parece una cosa muy interesante a destacar de la obra del trabajo del ayuntamiento porque instaurar el diálogo entre el profesional y entre la administración mismo permite que los trabajos que se van de las obras que van saliendo sean mucho más conformes a las necesidades que se están que el ayuntamiento ha detectado. Bueno, voy pasando un poco os presento el primer modelo el primer modelo que os decía anteriormente es lo que igual me detendrá un poco más porque el que he podido más estudiar he entrado básicamente en todas las tipologías que os enseñaré y justamente es un modelo destinado a las personas mayores como comentaba que es una emergencia importante dentro de Barcelona y no solo dentro de Barcelona y el modelo que se propone ya hace que tiene ya 20 años y que seguramente si habéis visitado Barcelona os sonará alguno igual no por el modelo específico sino por cosas edificios que están a su lado y el modelo interesante en este caso es el modelo de la vivienda dotacional el modelo de la vivienda dotacional básicamente es un edificio que se edifica en un solar de propiedad de propiedad pública destinado a servicios y esto justamente tiene toda una serie de implicaciones a la hora de realizar justamente porque al ser un edificado en una zona destinada a servicios necesita que se realicen también equipamientos para el barrio si lo miramos desde otro punto de vista estaríamos diciendo un poco que la vivienda también es un servicio entonces claro es y es por esto que es un poco tiene esta doble cara y se podría ver un poco desde un punto de vista formal de esta forma interesante que es el objetivo de la vivienda dotacional es ofrecer una vivienda que sea adaptada confortable integrada en la comunidad y que cuente al ser una vivienda que dirigida a las personas mayores con apoyo directo y indirecto en el sentido que hay personal personas que trabajan en el centro que en la vivienda mismo y indirecto porque hay un servicio también de teleasistencia es importante es interesante también el tipo de enfoque cómo se ha planificado cómo se ha pensado este tipo de modelo de vivienda y esto es interesante porque ha ido en paralelo a toda la lógica que hay del envejecimiento activo relacionado con las personas mayores básicamente aquí es un modelo de vivienda dirigido a las personas mayores que son autónomas aquí no hay en general no hay personas que son que tengan ningún tipo de limitación funcional que no le permita vivir sola pero es justamente este tipo de característica que permite a las personas que viven aquí dentro mantener su propia autonomía es interesante porque los resultados que se tienen a lo largo de ya 20 años de vivienda notacional han demostrado un poco empíricamente por supuesto que no tengo un estudio no tengo una investigación desarrollada para decirlo con datos científicos pero que las personas las personas que entran en este tipo de modelo mantienen un nivel de autonomía que no le básicamente que no le lleva a tener que utilizar otro tipo de solución habitacional normalmente no salen del modelo se quedan en el modelo y no y mantienen un estilo de vida activo esto es muy interesante porque en este tema hay un debate muy importante sobre todo a raíz de lo que pasó en Europa mucho con el tema de la resiliencia para personas mayores en donde justamente al ser planificada como otro tipo de modelo donde las personas no tienen su autonomía o se piensa que no tienen su autonomía tuvimos muchas muertes muchos casos y muchos problemas con este tipo de solución o otro tipo de solución básicamente el modelo de la vivienda notacional se consta de tres partes lo que estaba comentando aquí igual repito las partes naranjas son viviendas que son viviendas mínimas de 45 metros cuadrados más o menos los espacios que son comunitarios en naranja y esos espacios comunitarios son a disposición de las personas que viven los inquilinos básicamente y luego hay equipamientos para el barrio la vivienda la vivienda vivienda mínima aquí veremos algún interior de ella como veréis es una vivienda que es accesible tiene todas las características de accesibilidad luego os mencionaré alguna tiene un dimensionamiento adecuado es importante y lo remarco siempre dimensionamiento adecuado sería muy discutible o sea no hay un dimensionamiento estándar adecuado para una persona pero estamos en Barcelona hay una dificultad importante a recuperar espacio para vivienda entonces entonces claro y estas personas son personas que son solas o viven en pareja y vienen por ejemplo de viviendas que son sí mucho más grandes normalmente la propiedad en general de las viviendas sigue estando en las personas mayores y son propiedades que normalmente vienen de una de una familia de otro tipo o sea venimos de de la familia anterior de las fotos anteriores entonces el patrimonio de vivienda que está en manos de las personas mayores es una vivienda que tiene tres o cuatro habitaciones entonces son viviendas que son muy grandes que tienen un trabajo doméstico seguramente muy importante y con desperfectos características tenemos mucho patrimonio histórico en Barcelona entonces claro esto lleva a las personas por ejemplo a tener muchos problemas de pobreza energética por ejemplo claro entonces claro dimensionamiento y características son adecuadas para las personas mayores de Barcelona que este modelo que este modelo luego se esté replicando y tenga se esté estudiando en otras partes de Europa nos dice también que es un modelo interesante para las personas mayores quizás de otros sitios pero cuando analizamos estos tipos de características siempre hay que tener en cuenta que son personas mayores que vienen en Barcelona que viven en un contexto muy urbano y que justamente por este motivo le puede ir bien estas características lo de espacios personalizables es una estrategia que también dice mucho de la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona o sea le dan espacios personalizables ¿qué significa esto? que normalmente las viviendas vienen solo con la cocina al tener solo la cocina que pueden elegir entre tres básicamente al elegir a tener solo la cocina hay dos cosas que hay que considerar la primera que las personas mayores se llevan su propio patrimonio de muebles y esto es un poco para permitir una como decir una transición entre una vivienda y la otra a una edad que es bastante importante pues claro vienen con su historia de pertenencia en su propia vivienda y cambiar siempre es complicado y cuanto más nos hacemos mayores cuanto en principio en general cuanto más por supuesto y luego hay el tema de teleasistencia por supuesto que es un tema de teleasistencia muy ligero básicamente reciben una llamada cada mes o cada semana ahora no me acuerdo porque también cambiaron las reglas pero también tienen la posibilidad de contratar ellos con teleasistencia si tienen algún problema y esto da cierta seguridad sobre todo a las familias que son las personas que siempre se preocupan más en realidad respecto a los mayores mismos bueno el tema de la vivienda del tipo de vivienda es esto básicamente esto es uno que se puede replicar que se ha replicado en varias bueno es especialmente es bastante interesante porque tiene este núcleo húmedo central no es muy frecuente por supuesto porque bueno la tipología tiene que permitirlo y el solar lo tiene que permitir en este caso tenían bastante espacio y podrían podrían trabajar en esto y este proyecto es interesante justamente porque le da cierta variedad trabaja con este núcleo húmedo central donde ves que hay el baño y la parte de la cocina y hay una cierta circulación esto hay una circulación alrededor de ese espacio húmedo y desde un punto de vista de la calidad de del ambiente interno yo con los de visitado tengo que decir que a pesar que sean pequeños y es bastante calidad o sea es subjetivo sí pero bueno al verlo os puedo decir que me parece muy interesante la solución que se adoptó en este caso desde el punto de vista accesibilidad es completo en el sentido que se hace lo posible para que las personas no tengan que hacer ningún tipo de esfuerzo más de lo que debería básicamente son duchas montadas rastresuelo las luces de emergencia para la orientación esto esto en los pasillos en los pasillos comunitarios un sistema de alarma centralizado las cocinas que son equipadas con placas eléctricas y las tomas de corrientes están situadas a una altura cómoda no son a 15 centímetros sino a 50 centímetros de la altura luego pasamos justamente a la parte de los espacios comunitarios los espacios comunitarios que sí que son de acceso para los inquilinos y no se permite el acceso a las personas que vienen del estudio es interesante esto porque básicamente se trata de una extensión del espacio de la vivienda interna o sea es poco 45 metros cuadrados puede ser poco pero es cierto que la estrategia de todos los proyectos y lo que pide y lo que manda el ayuntamiento es tener espacios que sean comunitarios donde se pueda hacer vida de comunidad donde se pueda tener espacios de relación es cierto que hay espacios que son por ejemplo lavanderías espacios comunitarios que se utilizan pero aquí salta también una cosa muy interesante que los espacios comunitarios no tienen vida propia sino que aquí entra justamente esta relación con los diferentes departamentos trabaja una cooperativa de servicios de servicios básicamente sociales en este caso socios asistenciales socios sociales que básicamente participan en convocatoria donde tienen que ofrecer un programa de tres años de oferta de servicios entonces esto va de actividades que pueden hacer dentro de la vivienda mismo sino también como salida a los exteriores entonces se ganan un concurso y la idea es que estas viviendas sean animadas a través de una cooperativa la cooperativa justamente que haga este tipo de trabajo y también haga trabajo de portillería de conserjería ayuda cuando toca hacer algunos servicios de limpieza es interesante porque es una en cierta manera se hagan un control pero no es un control básicamente es una una forma una forma bastante informal diríamos de echar un cable ayudar las personas que viven dentro cuando lo necesitan sin ser nunca sin oprimir la persona que vive dentro pero con la posibilidad de que a la hora de necesitarlo lo puedan lo puedan pedir más de cara y es interesante porque este este tipo de petición que es una petición de tipo social luego se repercute de forma arquitectónica entonces claro vemos que hay espacio ahí viene justamente el ingenio arquitectónico de decir cómo dibujamos un espacio que necesita desarrollar este tipo de actividad pues claro se diseñan espacios híbridos que son más pensados como plazas y calles hay muchos pasillos que se cortan se rompen de repente sale una pequeña un pequeño espacio más grande donde se puede donde se puede conversar y esta es una estrategia que es común a todos estos tipos de edificios el espacio público finalmente que no es espacio público total pero es un espacio comunitario de la vivienda se convierte en un elemento estructurante del proyecto esto es por ejemplo un proyecto en Glorias al lado de la Torre Akbar y como veis claro el espacio de comunidad de espacios donde pueden pasar algunas cosas diferentes a la vida a lo que sucede a lo que pasa en la vida entre los pisos básicamente los apartamentos es una parte muy importante se estudió de forma que esto podría hacer o dar la posibilidad que los inquilinos pudieran utilizar este tipo de espacio perdón y claro alrededor espera un momento claro aquí otro tipo de solución por ejemplo esta era una torre que ha tenido una historia un poco así complicada en el sentido que el modelo de vivienda estaba destinado anteriormente a otro tipo de solución luego se convirtió en una vivienda para gente mayor a pesar que fuera una torre que no estaba estrictamente aconsejable para personas mayores pero en realidad a partir sobre todo de la capacidad de la cooperativa que trabaja dentro de este proyecto el éxito ha sido de verdad rotundo y es uno de los proyectos que más apreciamos de este tipo de modelo de vivienda y luego ya pasamos a la parte de espacios comunitarios espacios comunitarios justamente derivan justamente de lo que estaba comentando anteriormente son edificios que se construyen en solares destinados a servicio entonces se tiene esta obligación entre comillas que fue resuelta también a través de un cambio del reglamento interno del ayuntamiento pero a partir de esto ha dado la posibilidad de tener una característica fundamental y importante o sea estos tipos de vivienda no son justamente vivienda que trabajan por sí mismo sino que tienen servicios en su planta baja y si estos servicios son destinados a toda la comunidad entonces cuando están implantando un nuevo edificio de vivienda dotacional lo que están haciendo es incrementar la calidad del ambiente urbano la calidad de servicios o incrementando un servicio más para la entera comunidad por un lado y por otro lado lo que están haciendo es dar la posibilidad a las personas que viven dentro del edificio de tener una relación más cercana con el resto de la ciudad esto es de remarcar porque cuando se trabaja normalmente se ha trabajado ahora por suerte se está cambiando mucho la dinámica se ha trabajado en términos de viviendas para gente mayor el discurso siempre era realizamos viviendas que están fuera de la ciudad por ejemplo porque el enfoque dirigido a las personas mayores era siempre bueno son personas que están en su etapa última de su vida entonces básicamente lo que pasa es que lo podemos también meter en un sitio lejano de la ciudad entonces esto en Barcelona no puede pasar por lo que anteriormente mencionado porque no hay espacio para la ciudad hay por un lado el mar por un lado la montaña y a los laterales hay otras ciudades y entonces ya esta es una solución que no se podía ni siquiera presentar pero claro con Barcelona se reconoce y es famosa y seguramente habréis escuchado que es una zona donde el tema de vivienda se trabaja para hacer ciudad entonces claro hacer ciudad esto es una forma dentro de este modelo de hacer ciudad permitir tener más servicio trabajar la planta baja y que esta planta baja al final lo que esté dando es una dinamización del ambiente de la ciudad y favorecer justamente la relación entre las personas y justamente es interesante este es el modelo de vivienda de vivienda autosional para gente mayor que está justamente enfrente a un parque este es un modelo ay perdón se me ha escapado un modelo este es de vivienda autosional para gente joven que es un tipo de modelo que ya no se hace porque daba bastante problemas a la hora porque era un modelo rotacional entonces claro les daba básicamente esta vivienda para cinco años a los jóvenes estaban antes de hasta los 35 años y lo que pasó que justamente cuando se estaba desarrollando este modelo de repente entró la crisis y era difícil básicamente que las personas pudieran salir del modelo porque la idea era entrar en un modelo ahorrar pagar poco y básicamente poder afirmarse y emanciparse en un modelo de vivienda en el mercado privado esto era complicado no podía pasar porque justamente dentro de la crisis y era muy complicado para una persona joven salir de este modelo entonces claro daba problemas también desde el punto de vista de cómo estaba trabajando dentro del concepto de vivienda social y lo dicho también que la vivienda se expande justamente hacia espacios compartidos esta es la vivienda dotacional y esta es una vivienda del contexto existente básicamente es interesante cómo al final se crean aunque no haya una relación directa de trabajo o sea que no pueden acceder las personas de aquí en este espacio pero también una relación visual hay un trabajo de justamente siempre de intentar que el edificio tenga un diálogo con el resto y esto es lo que se estaba comentando básicamente este tipo de modelo tiene ya más de 1200 personas que han perdón viviendas que se han realizado y se han acogido 3.343 y con una edad media de 78,6 estos son datos que ya son de 2015 pero que más o menos por lo que he podido ver se consiguen respetando he tenido la posibilidad de hablar el año pasado no tengo los datos pero que más o menos van por ahí son muchas más las viviendas que tenemos en este momento pero que la edad media sigue siendo bastante alta y a pesar que hay una edad media bastante alta hay unas renuncias que son básicamente muy pocas esos son datos de servicios sociales de Ayuntamiento de Barcelona bueno esto hasta aquí el tema de la vivienda internacional y bueno un poco de pasando a otro tema este tema de la co-vivienda os estaba comentando anteriormente que a partir del plan del plan del derecho de la ciudad del derecho a la vivienda del ayuntamiento justamente uno de los modelos que más la ciudadanía quiso con 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 integraciones e implementación y preguntándolo básicamente fue el modelo de la co-vivienda la co-vivienda por supuesto del modelo del co-housing justamente es un modelo alternativo de producción a la de vivienda social ¿por qué? porque básicamente sabemos que la co-vivienda son vivienda es vivienda electiva o sea son grupos de personas que eligen con quién vivir básicamente y claro se diferencia mucho es un cambio radical respecto a la idea de vivienda social que normalmente se hace donde no eliges tu propio vecino sino que te toca básicamente lo que te toca entonces claro este tipo de modelo fomentar ese tipo de modelo viene de un impulso importante de la ciudadanía y de la formación de cooperativas de vivienda social que pedían la construcción de este modelo a partir de esto justamente de esta petición el ayuntamiento hizo una convocatoria comunal de ofrecer ocho me parece que son ocho solares en el cual podrían construir ocho modelos ocho edificios de vivienda cooperativa donde las cooperativas de vivienda trabajando en coordinación con los arquitectos y con el ayuntamiento básicamente producieron después del concurso básicamente su propio edificio y que ahora se están implementando básicamente ocho edificios de covivienda del ayuntamiento básicamente donde hay esta relación y me parece muy interesante porque es de verdad una cosa que he visto poco dentro de las políticas sobre todo del área del mediterráneo de vivienda políticas de vivienda social del área del mediterráneo es muy complicado que haya este tipo de enfoque en este caso se trata de un régimen de vivienda de cesión de uso básicamente en que consiste la cesión de uso hay solares o edificios que se pueden que son de propiedad del ayuntamiento que se ceden a la cooperativa que tiene derecho al utilizo durante 50 o 100 años la media siempre es 75 y donde básicamente las personas entran pagando menos respecto al mercado privado y pueden disfrutar de esta vivienda durante tres generaciones la familia que entra los hijos y los hijos de los hijos entonces es una distribución bastante interesante y el modelo las fotos que estáis viendo es justamente uno de los proyectos que no entró dentro de esta convocatura porque ya se había realizado donde había un diálogo con el ayuntamiento que venía de hace muchos años de luchas vecinales es un proyecto de la cooperativa de vivienda a la borda que llevó a cabo el proyecto la COOL la cooperativa de arquitectos la COOL y esto es un proyecto que en estos últimos años ha ganado muchísimos premios justamente por sus características tanto de participación del proceso de participación que se ha llevado a cabo para realizarlo sino también porque es un edificio que está bien pensado desde el punto de vista tanto de espacios como también desde el punto de vista energético de construcción está totalmente realizado en manera para decir una cosa y tiene una alta eficiencia en comportamiento energético por supuesto los espacios que veis aquí dentro son espacios que la comunidad ha elegido junto a los arquitectos con reuniones con trabajo de participación es un trabajo muy largo por supuesto porque claro hay que meter de acuerdo muchos vecinos muchas personas que quieren vivir juntos pero que al final ha dado yo creo un resultado muy interesante muy interesante desde el punto de vista formal desde el punto de vista de espacios y os digo es uno de los proyectos más premiados a nivel a nivel del Ayuntamiento de Barcelona incluso con premios que son que prescinden desde el Ayuntamiento que vaya en escala nacional y el último modelo que os quiero enseñar es el modelo APRO este es un modelo que de recién que se ha estudiado recientemente que se ha empezado a implementar justamente en los últimos dos, tres años justamente a partir de la consideración que era activar un proceso para implementar vivienda social es un proceso largo por supuesto es un proceso largo es complicado y hay que conseguir espacios hay que conseguir proyectos entonces se buscaba también una forma de realizar vivienda y resolver problemas con términos de tiempo mucho más compactos mucho más cortos este modelo de APRO justamente viene de esta consideración y son alojamientos de proximidad provisionales justamente para luchar contra la gentificación y son de pisos de estancia temporal de construcción rápida son de construcción rápida en este caso lo que estoy enseñando es un solar que ha estado durante muchísimo tiempo sin utilizo y en muy poco tiempo se realizó un edificio que básicamente estaba está realizado con container el tema de la vivienda utilizada donde se utiliza container es un tema que viene desde hace muchos años se ha trabajado mucho en eso seguramente podéis conocer muchísimos más modelos de vivienda realizados con container que es una propuesta que yo creo que ya tiene por lo que yo cuando estudiaba universidad ya 25 hace 25 años ya se trabajaba mucho en esto entonces claro no es una solución nueva pero sí que es nuevo y interesante el hecho que se aplique de forma estructural dentro de un plan dentro de un plan de vivienda como oferta entonces esto son justamente son grupos de módulos de cabinas prefabricadas básicamente y justamente se ubican en entorno habitados y se dirigen a personas con riesgo de exclusión social entonces claro se ubica por ejemplo esto está cerca de las ramblas básicamente está al lado de las ramblas es un podéis considerar podéis imaginar qué tipo de valor puede tener el solar en esa zona y qué complicaciones puede tener hacer una intervención de vivienda social al interior pero se consiguió un proyecto yo creo seguramente interesante que desde un punto de vista arquitectónico tiene sus intereses desde el punto de vista de tipología de vivienda por supuesto no puede ir más allá de la estructura del contener mismo o sea está muy justamente vinculado a las paredes del contener pero esto tiene sus cosas tiene estos espacios que son entre el contener esta fachada que está esta doble fachada entre el contener y la fachada exterior básicamente entonces hay dos fachadas que dan básicamente espacios de terraza y por supuesto no son no es la solución quizá la mejor solución de vivienda que se le puede ofrecer a una persona para el día a día pero es una solución muy interesante para realizar vivienda de prisa y dar respuesta de vivienda a personas que no necesitan hay dos tipologías en este caso veis que están muy claros hay una topología que son dos en franja con vivienda con ventilación cruzada y viviendas que son dos contenidos básicamente que se cortan y dan permite tener una vivienda un poco más y estas son algunas imágenes que se pueden destacar que se están es interesante que el espacio abajo aquí básicamente se porta también un poco como la vivienda dotacional finalmente son servicios lo que se está ofreciendo en planta baja entonces en este caso también no es una vivienda que contiene solo vivienda sino también contiene otros servicios en este caso me parece que es un centro de atención primaria es un centro de atención primaria pequeño pero es un centro de atención primaria para la ciudadanía del barrio del gótico que yo creo que implementa los servicios de otros sitios del CAP que ya existentes en el gótico entonces en conclusión sin ir mucho más allá que creo que también voy un poco con el tiempo ¿qué son rasgos comunes de la vivienda que se hace en Barcelona? básicamente siempre que la vivienda es parte de una planificación compleja y cuando digo completa compleja no me refiero solo a la complejidad de la urbanística de urbanística en el sentido de cómo metemos la vivienda dentro de la ciudad sino también qué tipo de relación tienen las viviendas con el resto de la ciudad qué tipo de relación tienen con las personas que están entrando el hecho que haya servicios sociales que trabajen dentro de la vivienda que haya cooperativas que haya un sistema seguramente ahora este tema mismo por ejemplo se implementa con consideraciones que van de urbanismo con el proyecto de la superilla que bueno igual podemos si alguna pregunta lo podemos comentar más adelante pero es un sistema seguramente complejo y interesante porque de mutuo intercambio entre los departamentos la vivienda entendemos que es como una infraestructura al final capaz de hacer ciudad el hecho que no se considere como un elemento así mismo sino que pueda trabajar con esa ciudad y que es siempre coherente dentro de este discurso dentro de las estrategias que se están trabajando a diferentes escalas que son las escalas niveles que hemos trabajado también en la investigación que es de barrio edificio y vivienda siempre es las características y las calidades y el estudio y el detenerse con las soluciones siempre va a diferentes escalas y por supuesto y lo hemos visto un poco con las herramientas que se están aconsejando a la hora de hacer el proyecto son se estudian estrategias de flexibilidad para considerar espacios versátiles esto por ejemplo espacios no jerárquicos espacios que no tengan una función bien definida esto son consideraciones que por ejemplo van se han hecho mucho a raíz del hecho que el ayuntamiento siempre plantea que la vida útil de una vivienda pueda ser por supuesto de 100 años entonces claro lo que dicen ellos es en estos 100 años necesitamos que el patrimonio se mantenga íntegro o sea que no se vaya deteriorando pero que si no se pueda adaptar a las diferentes características de las personas que van a necesitar vivienda hemos visto que a lo largo de los últimos 80 años los núcleos familiares han cambiado muchísimo hemos pasado de la posguerra de tener 4 5 habitaciones a tener a necesitar una o dos son familias las familias parentales monoparentales en los últimos años han tenido un incremento del 40% son el núcleo el núcleo que más ha crecido entonces claro los últimos 80 años pongamos la vida útil de una vivienda social si la posibilidad de tener diferentes núcleos familiares que necesitan ha cambiado mucho entonces tener viviendas que sean lo máximo versátiles es clave porque sabemos lo que estamos ofreciendo ahora pero de aquí a 50 años donde el edificio estará ahí necesitamos que este edificio siga siendo útil para el ayuntamiento y por último justamente la presencia de espacios intermedios y de relación entre el edificio residencial y el espacio público o sea se considera siempre la vivienda como algo donde se pueda hacer una vida que justamente vaya mucho más allá de la vida que se desarrolla dentro de las cuatro paredes de la casa de cada uno o sea el afán siempre es intentar que haya comunidad y esto es una cosa que yo he visto durante la investigación siempre bastante implícita dentro de los técnicos que han trabajado en los proyectos como de los administradores mismos o sea los técnicos que finalmente eligen los proyectos lo tienen muy interiorizado entonces esto es una cosa que supera las políticas supera ideologías y realmente yo creo que finalmente la calidad del espacio de la ciudad de Barcelona debe mucho también a esta interiorización que está dentro de las personas que trabajan dentro del ayuntamiento y bueno y con esto he terminado si queréis hacer alguna pregunta os dejo libre de hacerlo os dejo mis contactos porque si alguna os ha quedado claro alguna cosa lo podemos comentar incluso por correo y esto es un volumen que ha sido lo de la izquierda es un volumen que ha salido hace bueno un par de años ya una pequeña recopilación de los últimos edificios de vivienda que se ha realizado por parte del ayuntamiento gracias francesco muchísimas gracias por por tu por tu aportación creo que digo no había forma mejor de cerrar este curso de vivienda colectiva como como proyecto urbano ¿no? la primera edición digo en este año creo que tocaste unos puntos como muy muy importantes ¿no? empezar por esta cuestión digamos de lo social donde al final digamos de una cierta forma la ciudad ¿no? esa ciudad que se construye a través de la vivienda es la materialización de una cierta forma la materialización construida de la sociedad por lo tanto pues es muy importante entender en qué contexto social nos estamos moviendo ¿no? y tú hablaste me gustó mucho como este término ¿no? de la ciudad de la longevidad ¿no? es decir ya pues tenemos una vida de una cierta forma tenemos una esperanza de vida como mucho más mucho más larga y por lo tanto pues la ciudad su infraestructura por lo tanto la vivienda que es este ingrediente principal pues tienen que responder pues a esta a esta a esta situación ¿no? hablaste de otro concepto muy interesante también que de una cierta forma aquí hemos visto muy rápidamente el concepto de la pobreza energética ¿no? es decir tenemos un parque de vivienda que de una cierta forma pues siempre es reducido ¿no? a respeto ¿no? a la gran demanda de vivienda que hay pero mucha vivienda es una vivienda que ya tiene muchos años ¿no? y por lo tanto esto causa que tenga desperfectos causa que ni siquiera podamos tener el dinero para poder atender ¿no? al mantenimiento es decir abordaste el tema de la vivienda desde un punto de vista a mi parecer como muy completo ¿no? muy general empezando desde este cambio social a partir de este cambio social a todas las características que se tienen que implementar o se deberían implementar en una normativa yo participé en este estudio ¿no? que hicimos con el instituto de vivienda ¿no? sobre la flexibilidad y la igualdad de género donde se iban a analizar todo un conjunto de proyectos que se habían concursado ¿no? sobre el tema pues de los dormitorios de los baños del eje de la comida de los espacios de los espacios complementarios ¿no? y llegaste también a hablar de otro punto muy importante es decir tenemos necesidad de vivienda producimos vivienda de interés social incluso viendo las fotos a mi parecer de muy alta muy alta calidad respecto a mucha vivienda social que se produce en otros en otros lados pero también ¿no? a través de nuestro diagnóstico de este plan de vivienda se entiende que la producción propia del ayuntamiento o sea de obra nueva pues no puede ser y no es la respuesta a toda la emergencia habitacional pues necesitamos a lo mejor pues reacondicionar unos cuantos edificios que ya existen necesitamos tener otras formas de acceso a la vivienda ¿no? como la cooperativa en sesión de uso nombraste y aquí en el curso la vimos el tema de la masovería urbana y al final también esta cuestión muy interesante sumamente interesante de cómo la vivienda se ve como un equipamiento dotacional es decir tenemos un terreno un predio que pues estaba destinado a un equipamiento urbano este equipamiento urbano pues lo vamos a implementar en la planta baja en los primeros dos niveles de este edificio y aprovechamos de esta intervención para colocar también ¿no? unos cuantos departamentos unas cuantas unidades ¿no? y recumpir digamos retomando ¿no? aquellas experiencias que a lo mejor vienen del norte de Europa de esta cuestión pues de los contenedores que se van armando y que generan una una vivienda pues flexible digna y cosa muy interesante en el centro de la ciudad ¿no? porque lo que tú comentabas es decir Barcelona está acotada ¿no? tenemos el tenemos el colcerola tenemos el mar tenemos los dos ríos pero un punto claro creo en toda la normativa que se ha dado o que se ha empezado que se ha implementado que se ha desarrollado en Barcelona es el hecho pues del derecho a la ciudad necesitamos que la gente pues siga viviendo pues en los contextos donde nació en el contexto donde vivió en el contexto en los cuales en el contexto en el cual pues ha desarrollado de una cierta forma sus lazos sus lazos sociales ¿no? por lo tanto pues creo que nos das como una visión muy amplia a partir incluso de tu estudio más más enfocado sobre ¿no? la vivienda para los adultos o mayores pero que recompila ¿no? un poco lo que queríamos afirmar en este curso ¿no? que por un lado la vivienda es este ingrediente de una cierta forma principal de la ciudad es lo que genera ¿no? el tejido urbano y por lo tanto tenemos que enfrentarnos ¿no? analizar el tema de la vivienda tanto desde la macroescala ¿no? hasta llegar pues a responder a este tema social con el diseño de un modelo de vivienda ¿no? cuanto más flexible posible donde se implementen esos espacios esos espacios comunitarios esos espacios de relación y por otro lado estas nuevas formas de de acceso y tendencia a la vivienda como las de las cooperativas de vivienda donde al final pues tú tú eliges básicamente tú conoces tu vecino ¿no? no llegas allí y no sabes quién es y ni siquiera se te va a caer bien ¿no? porque al final ¿no? son otras formas que comportan a otros tipos de compromisos otros tipos de el concepto de corresponsabilidad ¿no? en el desarrollo comunitario por lo tanto pues muchísimas gracias por por tu por tu aportación la verdad ha sido muy rica e interesante no sé si aquí alguien pues quiere quiere preguntar algo a nuestro a nuestro invitado Jesús por favor Francesco una pregunta ¿qué pasa con estos primeros ejemplos que nos mostrabas de vivienda para el adulto mayor? ¿qué pasa con el tema de la tenencia de la vivienda? o sea porque a pesar de que si no hay una rotación como tan grande como en el caso de estas viviendas que nos platicabas para los jóvenes pues el tiempo que la gente vive ahí a diferencia de lo que vive alguien menor pues es mucho más corto entonces para seguir o sea para que el edificio siga siendo para adultos mayores ¿cuál es como el proceso cuando por ejemplo hay un algún deceso o un fallecimiento que pasa con esa vivienda? Normalmente en Barcelona bueno gracias Jesús hay una hay un registro de solicitantes básicamente entonces que es un al final con varias entidades donde los habitantes los ciudadanos de Barcelona pueden apuntarse a este registro para conseguir una vivienda dentro de una vivienda social entonces claro la rotación es justamente esto cuando hay un deceso la vivienda vuelve a disposición de ayuntamiento y el ayuntamiento simplemente lo que hace es a partir de este listado de personas que han pedido la vivienda es elegir la persona el primero que va en graduatoria básicamente elija y entra eligen la persona que entra en la graduatoria y entra dentro del modelo de vivienda y hay justamente varias características de de barbación y sobre todo una de las principales es que desde todo tienes prioridad dentro de este listado si estás en el barrio donde cae radicalmente la vivienda es una cosa interesante dentro de la lógica de no echar básicamente las personas de su propio barrio lo que se estaba comentando anteriormente entonces si es esto son esto es básicamente el proceso que normalmente se utiliza hay una cosa por lo que estaba comentando el tema de la pobreza energética hay un programa que lo estaba diciendo anteriormente pero que no he mencionado muy rápidamente que se llama programa de arranjaments y es un programa que el ayuntamiento llevó a cabo bueno ya son la tercera edición del proyecto básicamente lo que se hace es financiar la reforma de los pisos particulares de los departamentos ¿no? vivienda particulares de las personas desde un punto de vista de la eficiencia energética y accesibilidad entonces claro es interesante también que en este caso hay una la primera visita yo he trabajado personalmente en este modelo en esta solución y es interesante porque la primera visita se hace directamente con una persona de servicios sociales y el arquitecto entonces claro por un lado el arquitecto averigua las condiciones del piso de la vivienda para ver qué tal efectivamente a qué cuáles son qué correspondencia hay entre lo que está pidiendo la persona y lo que se debería hacer y también la persona de servicios sociales tiene un diálogo con la persona que es con el solicitante y luego a partir de una justamente de comentar entre los dos profesionales distintos se elige qué tipo de intervención se va a hacer entonces el arquitecto dibuja lo que lo que es el proyecto que es un proyecto de reforma que normalmente ha sido por la mayoría de las casos accesibilidad y cambio de ventanas porque entraba mucho el tema de la progresión energética o sea justamente no se podían utilizar la calefacción porque era demasiado caro y justamente se intentaba resolver desde un punto de vista más estructural o sea hacemos que no sea necesario o dentro del límite de lo posible que las personas tengan un ambiente más cálido entonces claro este es un programa que también es interesante que finalmente estás ofreciendo una solución interesante para que las personas se queden en su propia casa sin tener que mover a un edificio de vida social ¿Alguien más? Bueno yo tengo una pregunta ¿Puedo hacerla? Sí claro Hola Francesco también hice un máster de la vivienda un poco después creo antes de ti y me ha gustado mucho tu presentación los tres diferentes tipos de programas en Barcelona y la prop que es muy interesante yo no conozco tanto y con esas viviendas emergenciales la propuesta es que las familias vivan allí o tienen un tiempo también de estadía o sea como funciona un poco si puedes resumir yo tampoco lo conozco mucho esto la verdad porque eso no se ha implementado hace poco yo he podido ver últimamente entrado en uno de estos pero me suena que sea no te voy a decir no estoy tan seguro pero me suena que sea rotacional o sea no es un tiempo establecido para conseguir que la persona se pueda emancipar y tener otra solución yo creo que también justamente porque claro es una vivienda que es un container claro la calidad de arquitectónica que puedes tener ahí dentro es muy reducida claro que es una solución adecuada pero entiendo que la rotación está tan bien porque los espacios son bastante reducidos entonces creo que me suena que sea así lo puedo comprobar igualmente sí para aportar es que la palabra es en catalán alojamientos temporales de proximidad entonces sí como decía Francesco son viviendas digamos que se dan por un tiempo ahora yo no desconozco no me acuerdo pues la cantidad de tiempo que puede quedarse una familia pero sí son alojamientos temporales ¿alguien más quiere aportar algo? ¿no? bueno entonces Francesco la verdad muchísimas gracias al final sí conseguimos tenerte aquí para dar una charla no tenía duda digamos de la calidad del contenido ¿no? que nos ibas a a exponer te doy la verdad te agradezco mucho tu aportación yo creo que como comentaba antes no había forma mejor de cerrar este curso porque tocaste de una forma muy sintética como muchos puntos que han sido como los pilares ¿no? nuestra fe por así decirlo ¿no? lo que creemos sobre la vivienda colectiva por lo tanto pues te dejamos ir porque allí ya es más tarde en Barcelona nos saludas Barcelona y te deseamos lo mejor quedamos en contacto Francesco muchas gracias muchas gracias por la invitación espero que habéis disfrutado muchas gracias hasta luego